Sí, pero es para variar el contenido, uno menciona cosas... Y al bloqueo de la cuenta de Jony Estrella, que se la están bloqueando porque ella dijo que Jailene no tenía talento. Sí, sí, sí. Señores, hay que estar claro, algún talento debe tener, porque una persona que no canta, no rima, no hace nada, ni cosas, y está internacionalmente conocida, algo tiene que tenerlo. Lo que pasa es que, denos paciencia, no hemos descubierto qué, pero lo tiene, algo tiene que tenerlo. Mira, y debo decirlo, falso... Yo lo apoyo, no sé en qué, pero tengo que apoyarla. Porque yo tengo miedo de hablar en contra de esa dama porque me bloqueo la cuenta. Atención. Señor Presidente de la República, póngame a mí en la Comisión... ¿Cómo se llama? Espectáculo Público. Póngame a mí, Presidente de la Comisión de Espectáculo Público, para que se sepa que hay una Comisión de Espectáculo Público. Para que usted vea la maldita reunión que yo voy a hacer con toda la persona que están agrediendo, agrediendo la psiqui de la juventud dominicana. Porque, señores, yo voy a un colmado y el mismo delibre viene y me pone un celular en los oídos y dice, mira ese tema que tengo. La leche, la leche, la leche, mira. Ya nadie quiere hacer nada, nadie quiere estudiar, nadie quiere decir, señor, nadie quiere hacer nada. Y la mujer que está buena no estudia, por eso tenemos muchas profesionales feas. No, no, no diga eso, que eso no tiene que ver con eso. Ahora mismo las profesionales que están saliendo de la UADER son feas porque cuando tienen pecho y trasero, tú vas a perder tiempo estudiando. No, hay mucha gente preparada. Todas están esperando un boricuco. Un boricuco con cuartos que la pare en estos momentos. Todas las que están buenas. Es que tú estás mirando mal. No todas. Porque las de Unive no son feas ni las de la Pucamayma. Que tienen que estudiar obligados porque son papás que tienen dinero. Le dicen, mira, si coges para la 42 te revienta. Mira, pero tú sabes qué, Fausto. Aprovecho contigo ya este momento para cerrar y es para pedirle a la gente, pues, que está en las redes sociales, respetar las opiniones ajenas y usted no llevárselo a modo personal. Porque ahora resulta que hay unos abogados defendiendo a estos artistas y que buscan perjudicar al talento que expone su opinión. Y eso no es necesario. Libre expresión. Respete, respete, simplemente respete y ya, y siga su camino. Oye, ellos piden que le dejen hacer lo que quieren, las redes, porque eso es libre expresión. Pero cuando tú criticas eso, te quieren arrancar la cabeza. Es cierto. Entonces, hagan un maldito listado. Digan, ¿quiénes son los que tienen derecho a expresarte en este país? Claro, exactamente. ¿Qué maldita listadura es? Ahí lo dijo mi querido Fausto Mata. Bueno, señores, él no quiere que se celebre el Día Mundial del Ceviche, Jessica, pero yo sé que tú también estás contenta. Día Mundial del Ceviche. Día Mundial del Ceviche. Día Mundial.